Buenas tardes amigos del Facebook, aquí nos encontramos en otro nuevo proyecto aquí nos solicitaron para alambrar este agregadito aquí ya empezamos a marcar todo lo que fueron los plugs, los switches ya están marcados, aquí todavía no corremos el cable son los recamaritas y aquí ya empezamos un poquito háblenos para cualquier proyecto de remodelación, construcción, agregados trabajos de electricidad, de plomería, carpintería, cemento, dragway, remodelaciones, construcciones, campos 480-1625, tiene un presupuesto, nosotros se lo mejoramos 480-1625, vean nuestros videos en internet, en la página de Facebook busque reparaciones y construcciones campos y en Facebook puede buscarme como Andrés Campos 480-1625, trabajo 100% garantizado gracias